Señorita, yo le llamo por un aviso que apareció en la Nación el día... el sábado, sí. Ajá. Por unas pastillas que ustedes necesitan. Sí. ¿Lo conoce usted el aviso? Eh, sí. ¿Tenarra? ¿Eh? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Raúl Tebeti. A ver, un minuto. ¿Lloro? Sí. Ah, señor, yo le llamo por el aviso de ustedes de las pastillas que ustedes necesitan. Sí. Como me lo permitieron telefónicamente, quisiera saber si es el tipo que yo podría conseguir. No, pero perdón, me parece que hay una equivocación. ¿Por qué? Porque el aviso que nosotros hemos sacado es de venta. Ah, ¿ustedes venden? Claro. ¿Y qué? ¿Pero lo pusieron? ¿Que vendían ustedes? No, pues. Me parece que no. Sí, me ha dicho que lo saqué yo al aviso, así que perfecto. Bueno, pero escuche, lo sacó usted, pero se pudo haber equivocado. No, le digo que no. O sea, ¿usted quería verlo yo? ¿En la Nación? Sí, no, no, dice vendo clarito. ¿Vendo clarito? Sí, sí. No, ¿vende clarito o pastilla? ¿Cómo es? No, no, pastilla de semen vendo. Pastilla de semen vendo, dice. Aparte, escúchame una cosa, este, fíjese de que si se destacan las características del toro, es porque verdaderamente tenemos para vender, no se te puede decir que quería comprar. Ah, pero son de, son de toro, esta. Bueno, está, dime, ¿qué crees que eran? De hombre. No, no, no. ¿No? No, 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 de toro. En pastilla de hombre todavía no vienen, ¿no? ¿Eh? De hombre en pastilla todavía no. ¿Cómo de hombre? Claro, semen en pastilla de hombre todavía no hay. No, no sé, yo no conozco. ¿Qué tiene que no? Se maneja en Estados Unidos. Escuche, escúchame, ¿no estarán tapando algún asunto ustedes con esto? ¿Por qué? Y por la forma media, después viene de una forma un poquito complicada la información, ¿no? Usted dice que compra, yo le digo que pastillas con semen de hombre, y usted me dice que no conoce. No, pero escúchame, señor, yo no me dedico a eso, oíme, oíme, yo sacaba una visa que vengo pastillas de toro, de animales, si usted quiere comprar, encantado. Pero yo no tengo ni qué comprarme, me interesa la pastilla de hombre, ¿para qué me va a interesar? Entonces, con semen de hombre... ... de agropecuaria. Claro. También semen de hombre para ustedes no. No, no. Bueno, muy bien. Esperá.